La Cepal hoy se ha pronunciado, la crisis sanitaria, económica y social desatada por la pandemia supone una caída de la economía mundial sin precedentes. Esto según la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe Cepal y dicen que para el año 2020 se prevé una caída del Producto Interno Bruto de 9,1% para la región y de un 5,6% para Colombia. La emergencia sanitaria generó desempleo, especialmente las mujeres, quienes ocuparon una tasa de desocupación del 21,4% frente al 15,2% de los hombres. La apertura económica también ha generado desigualdades. Al cerrar todos los sitios de afluencia, los teatros, ya no cerraron todos los eventos, entonces me quedé sin empleo, llevo ya seis meses sin empleo y ha sido muy difícil. El hotel cerró, nosotros también nos perjudicó bastante el empleo, también hicimos mucho tiempo en casa. El mercado laboral actual para las mujeres se caracteriza por altas tasas de informalidad, bajas remuneraciones y baja afiliación a sistemas de seguridad social. Nosotros nos quedamos sin trabajo, pagando todo lo que hay que pagar mensual en las empresas, sosteniéndonos casi que con las uñas en la casa, definitivamente horribles. En Colombia, los tres sectores que concentran la ocupación femenina son el comercio, el por mayor y menor, las industrias manufactureras, los hoteles, restaurantes y bares, quienes también se vieron fuertemente afectados por la contingencia.